Hola, les habla Ernesto León. El siguiente video que dura aproximadamente una hora y diez minutos es con el objetivo de orientar, de trazar un mapa muy básico y muy sencillo en la línea de tiempo del antecedente de mi trabajo escultórico actual. Estamos en el año 2019. Entonces, esta charla, esta conferencia de orientación que espero sea de mucha utilidad para los estudiantes y para todo aquel que se interese en el proceso de mi trabajo escultórico. Entonces, esta conversación, esta charla, porque es el formato que les estoy planteando, está dividido en tres partes, que es primero el origen, que parte del año 75, luego el desarrollo actual, que son fotografías más recientes, y al final concluyo con una serie de preguntas sobre las constantes de mi trabajo, repito, en la línea de tiempo. Entonces, esas son las tres partes fundamentales. Ahora, no hay otra forma de ver esta descripción de mi trabajo si no es de una manera muy sencilla, muy plana, porque la intención es un mapa de la topografía y la vía de dónde yo he estado y no sé hacia dónde voy, por supuesto, pero esa es la idea concretamente. Así que, bueno, muchísimas gracias y espero sea de utilidad esta orientación. Ya en 1975, yo en España, frecuentaba mucho el Museo del Prado y todas las ollas que hice, disfrutaba mucho los flamencos y toda la obra del siglo de oro, disfrutaba mucho Velázquez, Goya también. Entonces, dos cosas que me impactaron mucho fueron esas constantes visitas al Museo del Prado. Recuerdo, Franco estaba vivo en esa época y yo participaba en huelgas en la puerta del Museo del Prado, en protestas estudiantiles. Entonces, en contra de Franco. Y también les coloco del lado superior izquierdo una obra de Millares, un artista de origen canario. Que me impactó muchísimo. Fue muy importante la primera vez que vi una obra de él en el recién inaugurado Museo de Arte Contemporáneo en Madrid por la zona universitaria, por Moncloa. Y entonces, esos dos aspectos de la obra de Millares y mis visitas al Museo del Prado en Madrid me afectaron muchísimo. Entonces, luego fui a Venezuela y estaba haciendo unos dibujos que, como pueden ver, evoca a los álbumes, a los viejos álbumes de fotografía con fondo negro y pequeños dibujos de esquinas. Entonces, la composición de estos era una cosa muy surrealista, pero también donde había una preocupación de carácter visual, que era la ambigüedad, la luz, la sombra, la composición severa. Era toda una época. Además, y sobre todo en Venezuela, había como un surrealismo y la experticia, la estresa técnica estaba muy en boga en ese momento. Una galerista parisina que vivía en Caracas también se interesó mucho por este. Cecilia Ayala, que tenía en París desde los años 60 la Galería del Dragón en París. Recuerdo, Cecilia se interesó mucho por este dibujo y además toda una generación de dibujantes que hasta el sol de hoy, esos mismos artistas están muy activos en diferentes países hoy en día. Fíjense que en esta imagen pueden ver más con detalles cómo el punto focal, la luz, la sombra, ven la cuadrícula de las baldosas, ven en esta piecita dividida en el centro, en el claro, oscuro, ven la silla. Fíjense que encima del paraguas de la imagen más grande hay una especie de rayón, hay una especie de, digamos, que es como expresionista pues encima del paraguas. Y ahí se da algo muy interesante en medio de estas preocupaciones físicas de la luz, la composición, digamos, el blanco y negro que luego lo retomo muchos años después en fotografía que ya ustedes verán. Hay una preocupación también por el mensaje, el contenido abstracto, el contenido de la velocidad. Y fíjense, en las tres imágenes se nota la presencia de esa especie de, digamos, de contradicción entre lo abstracto y lo concreto, entre lo racional y lo irracional. Años después, creo que en el 78 o 79, yo viajo a México. En México tengo mucha relación y estudio arte colonial, arte prehispánico, allá en la UNAM, dependiendo del Instituto Paul Koreman, de conservación Paul Koreman. Y ahí se da una cosa muy impactante que es sentir realmente la estética prehispánica, entender los problemas y la historia y la importancia de estas viejas culturas ancestrales en nuestro continente, partiendo de México. Entonces, pero también, y por eso coloco a mano derecha la imagen del templo, digamos, de la Catedral de Ciudad de México, porque también esos dos elementos culturales me marcaron mucho. En esta imagen les comparto exvotos, los milagritos, que son unos pequeños, digamos, símbolos de partes del cuerpo y de la vida diaria que se usaban para poner en los santos, para pedirles a los santos los favores, pues, que otorga la fe. Entonces, esto lo coloco porque comienzo, esto me da una gran influencia en los años posteriores. Sobre todo tiene una relación directa con lo que me sucede en la escultura. Entonces, los años en México se tuvieron, digamos, llenos de información clave, sobre todo viniendo de España, yendo constantemente al Museo del Parado. Entonces, se comienza a conformar una cultura siendo de Venezuela, un país con una cultura petrolero, un país nuevo prácticamente. Yo ya había estado en España y ya había estado en México. Entonces, tenía como una influencia que luego se ve, yo me voy a vivir a Nueva York, bueno, a los Estados Unidos por los años 80. Tuve unos meses aprendiendo inglés y llego a Nueva York, a la Universidad de Nueva York. Y allí, entonces, recuerdo que tenía un profesor que se llamaba Robert Cowpellis, que era un excelente profesor de dibujo. Y entonces, yo agarro una clase de dibujo y él me ve que yo dibujo, digamos, muy bien, muy clásico, muy bien entrenado, y agarro bien el pincel y papeles grandes. Entonces, un día, este señor agarró uno de mis dibujos grandes invitó a toda la clase a pisarlo. Recuerdo que ponía música de Fran Sinatra. Y años, bueno, años después, no, meses después entendí lo bueno, lo conveniente que había sido esa experiencia. Él lo que intentaba era quitarme de la cabeza todo eso que había aprendido, de ser como el otro, que lo desacralizara, que lo desmitificara. Y era esa especie de... Y ahí fue cuando yo entendí lo que era la cultura estadounidense, por lo menos en ese momento. Al mismo tiempo, estando en la universidad, yo ya estando pintando y, bueno, todas estas cosas, yo comencé a reunir tarjetas postales. Eso lo hacía muy poca gente en Venezuela. Esto luego se transformó en... Esto luego por los años se popularizó en Venezuela. Yo contribuí con muchas publicaciones y, bueno, yo fui la persona que dio a conocer esta predilección por esta forma de fotografía que también tuvo influencia posteriormente en mi ejecución de la fotografía y la imagen. Estas son fotografías hechas en Nueva York. Ya por los años 80 yo siempre cargaba una cámara y entonces iba haciendo lo que hoy llamamos en inglés street photographic y también se llama en español fotocallejera, según entiendo, o fotocándida, que creo que es la denominación más tradicional. Arriba, a la izquierda tiene una foto de dos señoras de espalda y de un señor observándome y es la típica fotografía. Debajo de esa fotografía hay como unas botellas blancas. Esa es de una serie de fotografías de World Trade Center o las Torres Gemelas que yo hice en ese momento y estaban y toda esa zona estaba en construcción. En ese periodo de tiempo yo hice bastante fotografía que hoy en día las veo de las Torres Gemelas y parecen premonitorias, sobre todo cuando las hice que estaba todo eso en construcción y se había todo muy destruido. A mano derecha ya se ven inquietudes gráficas, de nuevo el centro digamos dividido y una composición. Observen el personaje de la foto más grande que se ve como gigantesco y con una contorsión que parece deforme pero es parte del entendimiento de la belleza de la foto irrepetible del gran momento de captar esa fotografía. Entonces yo ya aquí ya comienzo a ver de una manera más rápida el usual gracias a la fotografía. En esa época ya comienzo a hacer mis esculturas ya no eran unas cosas de clase sino eran digamos de clase en la universidad sino era realmente una gran preocupación mía y comienzo a producir este tipo de cosas que pueden ver que son como tienen como una punta como un cacho que no es propiamente un cacho y evocando mucho lo primitivo fíjense la base digamos el cilindro de metal y encima colocado eso era de arcilla años después eso se ha convertido en bronce porque yo guardé estos originales pero en fin aquí está muy claro ya mis búsquedas y ya comienzo a interesarme sin darme cuenta por el hecho escultórico bueno yo voy a a Venezuela ahí les puse un mapa yo voy a Venezuela y en Venezuela ya en 1984 comienzo a trabajar con la pintura digamos expresionista basada en la expresión infantil esto es mi hermana tenía una amiga que su amiga tenía una hija y entonces yo pude ver un álbum y me interesó y me inspiré mucho de una cosa que había hecho la niña entonces esta es una pieza según entiendo es muy importante en el arte venezolano para algunos críticos porque ahí está un ave que es el ave nacional venezolana a mí las aves siempre me interesaron se llama el turpial en Venezuela y fíjense que está descabezado por otro lado está una mata de guindas que en ese momento las guindas siempre y creo que hasta el sol de hoy en Venezuela se consumen enlatadas para cocteles y esas cosas pero fíjense donde están esos círculos rojos encima de la palabra te y ti hay una especie de ramita con una hoja amarilla ahí hay una soltura de pincelada y si y si suben un poco más van a encontrar otra hoja pero esa otra hoja es geométrica entonces cuando yo pinté esa sección donde está esa matica de guindas le puse una hoja resuelta de manera digamos muy gestual muy primitiva y la otra de una manera muy racional lo mismo que en el dibujo donde el paraguas estaba en la contradicción de lo racional y lo irracional en materia de pincelada que se refiere entonces evidentemente aquí hay una aquí hay una intención de carácter un político en esta pieza por el momento que se vio en Venezuela y fíjense que hay como unas goticas de sangre en el cuello separado del ave se ven unas cositas en esa fotografía no podemos ver pero hay tres machetes uno de color amarillo otro azul y otro rojo y están uno al lado de otro y esos son los colores primarios los colores de la bandera de Venezuela entonces esta pieza digamos es otra digamos además es una reacción contra todo eso de lo académico que yo traía aquí pueden ver dos piezas en donde yo expreso mi interés no solamente por la pintura libre como es el cuadrito con el barquito que se ve en la imagen de la izquierda sino fíjense esa escultura y el jarrón que hay ahí el uno es un jarrón un objeto utilitario pintado intervenido y el otro es una especie de muñeco de metal que viene de los tubos de escape de los carros y es el tipo de propaganda que se hace en los talleres que se hace mucho en Latinoamérica inclusive aquí en los Estados Unidos también los hispanoparlantes cuando trabajan en talleres le ponen esos muñecos entonces no solamente yo tenía una preocupación de la libertad de la gestualidad sino también había una influencia por lo tridimensional y además por la expresión de carácter popular esas dos son dos cosas que se van marcando continuamente a mano derecha fíjense que están esos muñecos extraídos de los talleres porque yo iba con un camión y los iba comprando los mandaba hacer y casi siempre los iba comprando y entonces yo los guardaba y en esa fotografía esos tres muñecos están forrados en oro porque el tema del oro también tuvo una relación no solamente mítica o material sino además la hojilla de oro me comenzó a interesar por la representación de la temperatura de la sequía que es el color de la sequía en la parte central del norte de Venezuela cuando hace calor toda la naturaleza se vuelve como dorada en fin pasó el tiempo y yo continué pintando objetos fíjense bien estos objetos encontrados que también van a salir en mi trabajo o futuro muchos años después entonces aquí yo les muestro ya en el año 85 soy un invitado junto con otros artistas para la Vinal de Sao Paulo representando a Venezuela lamentablemente no tengo fotografía de la obra que yo realicé en ese momento pero pude obtener este catálogo a través de internet y también la mano en la mano derecha sobre la página blanca hay un ave ¿verdad? y fíjense la pirámide que está en la parte inferior lo que yo presenté en la Vinal de Sao Paulo eran unos eran unos cubos eran unos cubos gigantescos que medían como 4 o 5 metros cada uno eran como 6 pintados de la manera muy expresionista muy armonizado en colores pero era una preocupación por lo constructivo mi participación en la Vinal de Sao Paulo fue una gran escultura no sé si es fortunada dichosa de paso pero fue una preocupación escultórica luego en esa época yo me voy a vivir en unas comunidades indígenas en Venezuela llamada en la Guajira seca de Río Hacha en una zona que se llama Castillete y Paraguay que está en la frontera colombo-venezolana para esa época todavía el contrabando solamente era de licor y cosas eléctricas aparatos baratos y eso no había la gran influencia del arco y la peligrosidad del arco como hoy en día a mano izquierda está una pieza que yo la tengo hoy en día en mi casa que es hecha con un tapiz yo fui a esa zona en la Guajira a realizar tapices y trabajaba en grupo y ahí hay una pieza que es una pieza que me da como dos metros y fíjense que allí ya está el hecho de la columna erguida que luego será una constante en mi trabajo en el tótem en la columna erguida en lo en lo en lo fálico me decía un crítico venezolano un escritor un tipo fabuloso Roberto Guevara decía que yo tenía una gran tendencia la representación de lo fálico en mi trabajo entonces yo realicé también una serie de tapices posteriormente fíjense bien realicé unas máscaras una cosa muy primitiva negroides influenciada por aquel viaje a Brasil por la Venal de Sao Pablo que yo comencé a hacer estas máscaras recortadas le puse las sillas para que vieran digamos la proporción fíjense aquí esto es una exposición que yo tuve en el año 87 es una gran pared como de 7 8 metros y todas estas y todas estas máscaras representando un poco la idea de los milagritos mexicanos pero a la vez preocupado un poco por esa estética digamos africana y ya muy enfocado en el rostro humano esto es una obra de madera sobre hilla de oro aquí aquí van a ver otra pieza también creo que hay una que es la misma de la foto anterior pero se las puse digamos en más alto contraste la mano izquierda para que vieran el tipo de convulsión los pies la parte del cuerpo que es muy de los ex fotos muy de los milagritos para desear la salud esas vasillas posteriormente las retomo en bronce esto es una de mis exposiciones en Caracas fíjense que esa es una pared toda recubierta de metal ahí había una preocupación de carácter descriptorico de objetos que se ponían sobre la pared todo eso está oxidado y eso me evocaba mucho a las paredes de la arquitectura incaica que ya lo originario ya era una preocupación que se me había nacido en México aquí pueden ver un fragmento de esa pieza y perdonen que está como fuera de foco de cómo era construida fíjense aquí ya en 1989 yo ya comienzo utilizar los sepias los sepias y figuras muy directas muy primitivas y les puse esa especie de candelabro con esa especie de U de E acostada y está el hecho de la base cilíndrica en el centro y fíjense el círculo eso es como una construcción que luego se va a repetir estas son estas son unas obras de un periodo ocre a mí la tierra que había en la costa venezolana sobre todo por la zona de Maiketía cerca de la ciudad capital Caracas es de arcilla y a mí me llamó mucho la atención ese tono y fue el que utilicé para la solución de estas obras que tenían mucho que ver también con culturas con culturas ancestrales en general este tipo de obra por cierto está en la colección del Museo Metropolitano de Nueva York en la sección de arte moderno después se pudo publicar un libro publicar gracias a la escritora Amparo Alzate y al editor José Ustín Catalá hicieron una compilación de textos de críticos de escritores sobre arte en Venezuela y fuera de Venezuela bueno aquí de nuevo pueden ver también ya el trabajo en metal que viene también en los exvotos que vienen de esas siluetas doradas que les estaba explicando entonces continúan con este asunto de lo ancestral de la tierra del símbolo de donde venimos una representación digamos muy es muy tradicional dicho sea de paso aquí le muestro un dibujo de aves porque bueno como les decía el ave es una constante se acuerdan el ave el turpeal sin cabeza siempre pinté lo que me gustaba nunca me nunca me me ceñí a digamos a tendencias o de otro grupo sobre todo ya ya como ya comenzaron pasar los años de todas maneras esto tiene mucho que ver venezuela es un país con muchas aves pues es como uno de los aeropuertos más importantes del planeta de especies de aves que vuelan del sur al norte y viceversa y esa zona está llena de aves tropicales geniales también en venezuela había una tradición de la ilustración de aves no solamente Andrés Bello las hizo sino que son dibujantes extraordinarios y gente relacionada con el mundo de la protección de animales que ya no están hoy con nosotros por cierto ambos son personajes y pero esta esta necesidad de representar el naturalismo que es una forma de naturalismo una influencia del romanticismo y del espíritu digamos que registra la naturaleza también me 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 causó mucho la influencia de haber conocido a Luis Ángel Duque y a Diego Risque y a esos personajes en venezuela que fueron importantes en este momento por su influencia ellos hacían una especie de inventario de 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 la naturaleza y lo tomaban como un gran valor de acuerdo que ellos estaban digamos se relacionaban con la historia de España a través de la leyenda negra cosa que hoy se rebate mucho por cierto los nuevos historiadores españoles están digamos cuestionando y están digamos investigando los orígenes de esta leyenda negra lo interesante de Luis Ángel Duque y Diego Risque a través de sus películas y el otro a través de sus textos era que ellos siempre planteaban un viaje a la inversa o sea que pasa si nosotros los hubiéramos a ellos digamos ocupado o conquistado o aparecer acá entonces se planteaba y eso era bien interesante y además excitante a nivel y este trabajo de las aves de la tropicalidad me relacionó mucho en ese momento además también el dibujo en Venezuela que me tenía mucho y esta relación con los animales por supuesto que yo no me quedaba en la representación superficial de lo que estaba y porque era bonito sino en todas las formas expresivas entonces yo me involucraba viajaba mucho al Amazonas y viajaba a zonas a ver aves y recuerdo que incluso recibí en Venezuela dibujantes de aves importantes en el mundo y fuimos a dibujar él dice pero bueno recuerdo que estaba entre esas personas que es una dibujante de aves muy importante muy reconocida en el mundo que es inglesa vive a las afueras de Londres estuve junto como 15 días dibujando y así con otros personajes de otros países digamos que me involucró ahora fíjense bien aquí yo coloco esta foto independientemente a los detalles a la calidad dibujística muy tradicional que se ve fíjense los ojos que también es algo que se va a despertar posteriormente en la escultura coloco estas dos piezas también relacionadas mucho con esa cultura de esa época de la tierra el ambiente y los coloco estas dos pinturas de colección privada hoy en día lamentablemente porque me encantaría tenerlas son piezas grandes como de 3 metros de altura cada una una es de 2 metros y la otra como de 3 metros fíjense que ambas son tienen ese cilindro esa composición central tienen como una columna como un obelisco tienen una cosa fálica que les repito les decía Roberto Guevara esto esto lo muestro porque es muy importante para entenderlo en después en mi en mi digamos en mis esculturas actuales aquí hay una exposición de 1995 que es donde yo retomo todo el espíritu barroco había un crítico que no me acuerdo en este momento decía del barroquismo a lo inmensurable entonces fíjense los milagritos ya de metal colocados encima de la pared a mano derecha los candelabros no son de mi autoría sino son parte del ambiente que yo quise construir fíjense un cuadro arriba a mano derecha un pequeño cuadrito sobre oro basado en el papel amate eso es pintado sobre ella de oro y luego quemado y abajo una pieza de metal donde yo muestro un símbolo tan primitivo como el espiral y el triángulo el triángulo de nuevo así que bueno esto es parte de la exposición fíjense la vacía aquella que les mostré al principio que hice en los años 80 en Nueva York esa estética en primitiva ahí está en bronce estaban los parabanes observen los cuerpos y los símbolos los pájaros aquí pueden ver las vacías de bronce hice como 15 vacías 15 15 vacías todo evocando también ya lo ancestral evidentemente esto no tiene nada que ver con lo americano esto esto son vasijas europeas es muy es muy tradicional bueno ya en 1995 yo hago la primera exposición de esculturas digamos una exposición individual y me es importante mostrar esto porque era una exposición de carácter conceptual fíjense bien a mano izquierda un televisor una mesa con ruedas una casita de madera una silla eso tenía una cámara y la cámara apuntaba adentro de la casita de madera que está en el centro encima del televisor hay una casita de madera blanca allá adentro había una cámara y la cámara proyectaba lo que pasaba en el televisor pero la cámara estaba dirigida hacia una de las ventanitas hacia afuera entonces se veía todo lo que pasaba dentro de la casa pero en la galería desde la ventana arriba un arbolito sintético de navidad una silla tradicional venezolana y arbolito de navidad fíjense a mano derecha el arbolito de navidad con hojas de palmera de oro aquí pueden ver unos arbolitos de navidad juntos como duplicados como el yin el yang o como una relación de lo tridimensional espejo fíjense bien que esa misma idea de lo relacionado por el cuerpo de los arbolitos también se da en estos dibujos sepias que yo produjo también en esa misma época en esta exposición de la galería de acuabela también mostré estos híbridos estos híbridos que tenía que ver con un tema que me llamó mucho la atención posteriormente lo desarrollé también lo estudié que es el tema de los transgénicos ya yo ya tenía esa preocupación quizás eso ya venía de mis preocupaciones digamos por los asuntos de los animales al mismo tiempo fíjense este 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 árbol eso está esto está flotando porque está atado al techo con unos con unos nylon pero eran tan tan finos que no se veían entonces aquí se ve el arbolito de navidad de esa exposición en digamos enredado digamos flotando aquí ya hay una preocupación por el tema de la gravedad el objeto ya hay preocupaciones de carácter conceptual física de gravedad hay preocupaciones de carácter escultórico ya más ya un poco más profundas fíjense la representación de la mujer la silla de espalda y eso es una campana con una grapita sintética puesta y tratando de darle un sentido que es el pelo de una mujer la mano la foto de la mano derecha se ve la silla como está y eso era una base que daba vuelta entonces las personas le podían dar vuelta una silla tradicional venezolana una silla tradicional venezolana con la pieza de esa campana de de navidad que se convierte en 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 la cabeza el pelo de una mujer aquí tienen otro arbolito esto tiene mucho que ver con cubagua un libro muy bello que se escribió núñez que se escribió en venezuela y esto es estas son las perlas un collar de perlas que se convierte en jaula del arbolito del árbol son preocupaciones de carácter histórico de carácter conceptual entonces bueno en esa época también por otro lado yo produjo estos dibujos dibujos sepias otra vez con fondos azules estos colores yo lo utilizo después después posteriormente y fíjense las estructuras de los dibujos aquí también posteriormente van a aparecer en la en las esculturas esas estructuras blancas que son como una especie de mallas o de líneas que están alrededor del rostro son bien importantes y se las muestro porque porque eso es importante para poder entender mis esculturas posteriormente aquí una muestra muy de los de la influencia de de todo el espíritu digamos producto de esa influencia mexicana hojilla de oro quemada arte colonial pero fíjense el cuadro de la izquierda que tiene un borde azul de que representa un perfil de una persona hay un triángulo blanco se repite el tema del triángulo que ya les había mostrado en el catálogo de la avenal de a sao pablo fíjense esta imagen a mano derecha que hay como un atardecer y un señor haciendo una maroma con una pelota ahí está y fíjense que el pie derecho está puesto también sobre una pirámide de nuevo en las en las otras piezas se ve el hombre lo primitivo lo animal la presencia de la palmera pero me era importante tener claro que yo estaba buscando aquí estaba haciendo algo que tenía que ver con el arte colonial con la cultura mestiza concretamente es importante les muestro también estas piezas fíjense lo indígena verizonano a parte izquierda lo afrodescendiente los dos dibujos blancos a mano derecha eso son digamos un poco pinturas hechas por la parte de atrás esa pieza así como la pintura sobre vidrio entonces son como unos mantos sagrados de rostros de africanos ya para el año 2002 yo entro en contacto con la fundación pacífica con radio pacífica de Houston Texas que es que ese es un fenómeno de comunicación de radios alternativas esto es la radio y además forma parte de todo lo que es comunidad entendiendo comunidad que no tiene relación ni con gobiernos ni partidos políticos ni religiones ni empresas privadas es una cultura de la información basada en los intereses de la comunidad y eso se manifiesta en muchísimos temas que yo estoy más interesado en relacionarme con activistas sociales que con el propio ambiente cultural yo ya venía un poco digamos un poco estropeado que si por la reputación la fama la venta la figuración toda esta cosa que a mí me hicieron sentir muy al final muy vacío entonces cuando yo llego a Houston me interesa este tipo de círculos círculos donde donde realmente la gente tenía preocupación por los animales digamos la lucha antirracista los problemas nucleares la pena de muerte o sea toda una cantidad de temas que me dan a mí realmente vivo y entiendo teóricamente e investigo por una década todos estos temas que me cambian realmente esto fue algo que yo necesitaba que era realmente relacionarme con el mundo de una manera más comprometida de acción entonces yo formo parte de informativos verdad de información sobre todo del continente en español y comienzo a entender cómo se evalúa la información y eso me da una influencia posteriormente fíjense que todo esto el manejo del mundo digital la edición sonido imagen detenida en movimiento programas de radio yo hasta el sol doy 15 años 20 años después continúo tengo un programa de radio sobre temas más bien de carácter filosófico y que continúo y fíjense bien yo tengo un programa de televisión la televisión me da la posibilidad de entender artistas por las entrevistas que hacía me da la posibilidad de estar en televisión comunitaria y de entender la imagen y el mensaje estos programas míos unas 200 300 entrevistas publicadas en video me da un conocimiento de la imagen y el contenido realmente que esto fue un cambio afortunado porque es el otro Estados Unidos que comencé a entender que comencé a comprender y que me redimensionó como ser humano a todas estas continúo haciendo fotografía de movimientos sociales de protestas pero a la vez fotografías culturales aquí pueden ver varias fotografías diferentes claro ya manejando el claro oscuro me interesé por la fotografía por los temas sociales pero ya traía también un digamos un background para decirlo en inglés y perdonen o ya traía como un antecedente de digamos de la cultura plástica de saber ver y eso tuvo una influencia directa en mi desarrollo visual y la velocidad posteriormente presento bueno aquí el objeto como escultura el sonido aquí presento en Venezuela fíjense bien a mano derecha una pieza que hice en Venezuela esos son unos radios que tenían unos CD y cada uno producía una conversación digamos de un noticiero o de una entrevista sobre el 11 de septiembre cuando derribaron las gemelas cuando hubo todo ese problema entonces yo ponía en volumen alto en los CD en estos pequeños aparatos de reproductores y entonces era una obra que producía una textura de voces basada en objetos escultóricos unas pequeñas y además muy llamativos de color eran unas sillas de plástico taburetes y entonces era muy lindo porque parecían como unas arañas pero además emitían sonido y el sonido era digamos en varios idiomas el problema cuando informaron en la 11 toda la alarma que había se me daba una textura de sonido eran esculturas fíjense a mano izquierda también está fíjense como yo aprovecho el cable el color y lo demás son cajas son cajas que ya se estaba poniendo de moda todas las cajas con el UPS todas esas compañías que mandaban ya eBay estaba ya bastante avanzado y ya era se consigían cajas por todos lados y yo armé esa esa digamos esa estructura de volúmenes escultóricas con este aparato de sonido que recuerdo era como un mantra en una exposición que aquí hice en digamos en Houston y las cajas tenían nombres de zona de palabras indígenas por cierto de los Guajira aquí de nuevo otra pieza esta pieza ya es de 2001 esta pieza creo que es anterior fíjense el boombox se llama en inglés ese radio que también tenía un CD y de nuevo una base que es una caja de cartón y eso era una pieza aquí está una pieza que representaba el Washington cuando el 9 de septiembre hubo una explosión en el pentágono entonces también esos radios que son esculturas fundamentalmente emitían el sonido de esa noticia entonces fíjense bien la información el sonido radio pacífica la escultura el juego ya se veía en este tipo de obras quiero fíjense el mundo plástico es todo lo que yo he hecho constantemente no sé bueno me o sea he tenido una suerte en la vida que yo me he dedicado enteramente a esto tiempo completo entonces mi producción ha sido muy variada mi investigación y mi interés es muy muy variado entonces la la fotografía callejera fue muy importante porque me dio una especie de rapidez mental y visual para hacer cosas posteriormente aquí hay una serie de diseños ya del 2002 de esculturas de aves fíjense en la parte inferior a la mano derecha fíjense ese 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 ave con ojos los ojos de las aves que hacía muchos años anteriormente y en esa misma parte inferior a mano izquierda se puede observar una especie de rayado de color azul con ojos posteriormente también lo voy a retomar en metal y los ojos también en la ejecultura aquí pueden ver el tamaño la proporción de esa ave este fue el ave que escogí para diseñar que era una paloma venezolana de esa de esas palomas callejeras pero con cuerpo de guacamaya y esto tenía mucho que ver con la llegada de las guacamayas a Caracas que venían del sur de Venezuela me imagino por el cambio climático de repente se comenzaban a ver guacamayas en la ciudad en sustitución de todas estas palomas digamos y entonces hoy en día Caracas está llena de guacamayas y se generó toda una cultura de las guacamayas fíjense aquí les muestro cómo quedó esa pieza fueron varias piezas eran grandes fíjense bien ahí en esta misma época ya en el 2007 bueno no dos varios años después yo produjo una serie de pinturas basadas en el paisaje en esta pintura se ven construcciones son construcciones de bloques construcciones de bloques con una destreza digamos de color al óleo y yo trabajo el color negro las siluetas estas esculturas hechas ya en el 2006 son volúmenes geométricos sobre el mismo dorado de aquellas pinturas coloniales quemados estos son maquetas geométricas y de volumen fíjense que hay otras más son del 2006 una serie de pequeñas esculturas que pude que pude producir y que insisto aquí continúa el hecho de la escultura ahora con la hojilla dorada de las máscaras se acuerda que le dije al principio bueno aquí del lado izquierdo se ve el taller como yo las hacía y las maquetas también aquí está una foto más nítida de estas piezas de como yo las iba produciendo en esa época también yo producía fíjense unos dibujos muy sencillos y fíjense unos puntos puntos oscuros yo me imaginaba un pie soldado o sea con un gunfire o con algo de soldadura como si fuera un pie de metal yo imaginaba que le pegabas un punto pero ya no era en metal era en la piel entonces esto ilustra una serie de dibujos relacionados con eso de nuevo las esculturas de metal pintadas a color dorado aquí les muestro de nuevo todos esos cuadros perdónenme que me haya salido un poquitico pero menos mal que tengo ya la fecha en el año 2007 en una exposición que se llama Landscape Detalles pueden ver aquí una pieza toda construida ese es el sistema constructivo que yo retomaré posteriormente en color y en escultura años después más de 20 años después recuerdo que en esa época se me invitó a formar parte de una exposición en China de arte de Houston arte contemporáneo de Houston y ahí está la portada del catálogo y fíjense bien a mano derecha una palmera erguida ¿verdad? y en el centro de esa hoja de mano derecha del libro una pieza que es un remolino de ojos no se ve muy bien pero me interesaba que ustedes vieran los ojos esto fue parte de la exposición esa que hice en una galería llamada Redboard Gallery en Houston fíjense a mano derecha el tema de las aves el tema de la contaminación ese es ese puede ver a mano derecha una ciudad una tercera esa es la ciudad de Houston al final el cuadro con ojos posteriormente viviendo en Houston comprendí lo difícil y lo complicado que es el cambio climático y el problema de los huracanes y las inundaciones en Houston ahí tenía tengo un gran amigo un indígena un nativo americano que habla español por cierto entonces yo lo fui a ayudar en esos días y entonces después de tres días ayudándolo en su casa no pude seguir porque tratar de ayudar a personas o en ambientes donde su casa ha sido destruida por la inundación es realmente difícil por los olores por la humedad uno comienza a toser comienza no es nada sano uno puede obtener hongos los pulmones además que era un trabajo muy cansón sin embargo la destrucción de su casa yo agarré unos materiales que él estaba botando y decidí hacer algunas esculturas para ver si las vendía y ayudarlo económicamente aquí a mano derecha esto es una mesa que estaba toda mojada que el las calles se llenan de montañas de objetos de hogar inservibles después de las inundaciones estos son objetos fíjense a mano derecha estos son los pies de una mesa que estaba botada en esa calle posterior día como fui como dos tres semanas después y en las montañas te encuentras mesas las sillas todo hay que tener cuidado hay que trabajar con guantes y hay que secar eso muy bien porque es peligroso lidiar con ese material sobre todo porque en las inundaciones de una ciudad como Houston el agua está toda contaminada y tú no sabes qué tipo de bacteria puede tener eso entonces hay que tener mucho cuidado a mano izquierda pueden ver trozos de pisos y todo eso ordenado de una manera la imagen de una manera como muy minimalista bueno lo total es que yo hice una serie de obras de esculturas y fíjense bien aquí todas esas esculturas ensambles en base a todos esos desechos de las casas de las casas destruidas por la inundación aquí les voy a mostrar una fotografía donde yo estoy en el taller de la casa ya toda destrozada todo eso que ustedes ven ahí estaba lleno de agua esto es después que yo me hice un sitio me llevé herramientas y comencé a armar cosas de madera con lo que existía alrededor en esa calle y así produjo una cantidad de ensambles y de esculturas que me llevaron a hacer una serie de piezas fíjense bien aquí hay otras ya terminadas es la número uno la número dos la número tres de nuevo que esas la número tres esas patas son de una de una mesa pues son patas de mesa aquí tienen de nuevo otra fotografía en fin llega el 2018 llega el 2018 yo paso mucho tiempo en los museos del mundo fotografiando y haciendo dibujos interpretaciones de obras maestras Jesse Locke un artista de Houston muy querido además un gran artista me decía que eso eran cosas cuando uno era estudiante yo le decía que no que siempre las obras de arte hay que estarla dibujando la edad que se tenga esta fue una discusión interesante con él recuerdo pero entonces yo el hábito de dibujar en los museos que ya lo traía de España y lo continúa haciendo hoy en día ya a los 63 años y es más como viajo mucho y viajo por el mundo voy a todos los museos y aquí tienen una fotografía de la entrada del British Museum en Londres y uno de esos tantos dibujos vienes esa condición geométrica la estructura la disposición que luego va a servir mucho para entender mis esculturas de nuevo fotografías de calle esta es en el museo de arte moderno de Houston de arte contemporáneo y fíjense la estructura de la fotografía del geometrismo que ya comienza a darse esto es parte de una exposición que me hizo la galería Formas 110 de Mariana Valdés y Paola Cruza son dos curadoras dos personas entrañables que creen mucho en mi trabajo y entonces me hicieron una exposición sobre este tipo de fotografías fotografías que representan la geometría en la ciudad y en los museos sobre todo fíjense esta fotografía de nuevo para poder entender qué es lo que yo estoy haciendo actualmente en esta es creo que es en la Tech Gallery de Londres o esta fotografía que estuvo en la exposición esta fotografía me gustó mucho por cierto ya para entre el año 2018 y 2019 fíjense bien yo voy mucho iba mucho a un café que se llama Alfiger un café de música un sitio un local de música que ya no existe este es un sitio que tiene por lo menos que tenía por lo menos 100 años creo que originalmente era una casa polaca en 1900 algo así el asunto es que se transforma en un sitio tradicional de la música y sobre todo de jazz y de rock y por ahí pasaron las estrellas de jazz de blues y de música pop más importante del planeta Fitzgerald Houston, Texas este sitio lo destruyen usted sabe lo destruyen y entonces bueno para construir un edificio porque así es Houston que no perdonan las ciudades las construcciones viejas un sitio maravilloso y además bellísimo estar ahí adentro entonces cuando lo destruyen yo me voy me llevo a mi carro y lleno de pedazos de madera de ese lugar estos fueron varios viajes de madera yo llené mi carro y le metía madera yo iba y le metía madera de ese lugar y la comencé a guardar en un depósito y de allí yo comencé a hacer estas esculturas fíjense en los ojos los ojos que los pude comprar algunos son de vidrio otros de plástico los pude obtener con las piezas de el Figerard para recordar un poco ahora van a entender un poco el por qué insistía en los ojos en las construcciones en las pinturas en esa tendencia mía de digamos de componer de una manera continúa haciendo esculturas fíjense las bases de metal cómo se van dando de el sitio Figerard yo estas obras no las he mostrado todavía las tengo en depósito aquí hay algunas algunas de estas esculturas fíjense bien todas tienen ojos luego continúo haciendo lo que es los portales donde yo reúno la fotografía callejera ¿verdad? y hago esa especie de óvalos y la relaciono con la fotografía mía de calle de celular o de una cámara profesional entonces yo lo llamo a eso aunque aquí está representado de una manera más bien física en los portales o sea unos orificios que se abren en el espacio fíjense bien en esta fotografía cómo esa mancha negra bueno independientemente de que parece una bandera que está ahí o algo de eso es un orificio es una línea negra que así como la obra de Lucio Fontana lo tetradimensional que le abría digamos abertura con un cuchillo a su a su soporte a sus telas en sus pinturas entonces son como un orificio un hueco fíjense bien renuevo aquí ya retomando la silueta que yo ponía en la pared de los dorados muchos años antes fíjense ahí a mano en esta fotografía a mano en el ángulo inferior derecho una persona sentada vista de atrás para que vean la proporción de estos diseños aquí también fíjense bien el edificio la proporción de las personas el ambiente aquí el portal funciona muy bien como una nube negra como un elemento gráfico y fíjense en el centro encima del edificio una estructura geométrica de metal de nuevo aquí un orificio fíjense en la proporción de nuevo una un óvalo una mancha una aquí aquí están eso mismo que ustedes van a ver en la pared ya lo estoy haciendo ya en metal aquí estoy yo en el taller de soldadura y de metal aquí está afortunadamente el clima de esos días estaba muy divino y podía ser al aire libre que es donde me gusta trabajar ya son cosas sobre metal fíjense estos son los bocetos de esas cosas sobre metal las proporciones son dibujos muy sencillos aquí hay varias piezas en una colección en Houston Texas fíjense bien en el fondo esas esculturas como las integraron a un jardín yo estoy muy orgulloso que estas piezas se tenga aquí porque es el ambiente ideal en la naturaleza fíjense la palmera que está ahí presente aquí tienen otras preocupaciones mías yo estoy con una pieza que por cierto me gusta mucho me interesa mucho esta investigación de los círculos de los de los blancos los negros el shape el contorno aquí de nuevo fotografías que yo hago desde el carro o fotografía y son unos dibujos yo dibujo estas estructuras y cualquier cosa que yo dibujo está inspirada en base en la realidad con variaciones fíjense la estructura dibujística ya de la estreza del dibujo que yo traigo y las sombras fíjense esta aquí de nuevo los dibujos el detalle aquí ya se perfilan cómo van a ser mis esculturas posteriormente usando el dibujo utilizando esa forma que siempre he insistido en esta conversación que es sobre lo elofálico lo erecto la columna siempre ahí está presente fíjense bien en este dibujo nacen varias esculturas de manera casi premonitoria es un dibujo hecho sobre fotografía y después llevado fíjense a mano derecha en la parte superior una foto blanco y negro de las estructuras del dibujo eso son piezas de 2 y 3 metros de altura de puro metal fíjense las ruedas con que los tengo que desplazar una pequeñita foto en uno de mis talleres que se ve como ya yo estoy haciendo pero lo que quiero explicarles aquí en esta fotografía es como el dibujo la fotografía de donde yo vengo va conformando las esculturas esas mismas formas que se dan anteriormente como todas esas experiencias se van reuniendo y fíjense bien es necesario explicar todo esto porque hay artistas que necesitamos explicar estos procesos de la manera más sencilla y menos complicada sin emitir digamos currículum o conceptos específicos o sin recurrir a filósofos o bibliografía en general necesitamos hacer un mapa y explicarlo es como un mapa es como una ruta porque artistas que tienen ese ese trayecto tan variado no se hace fácil seguir sobre todo el que un día se interesa por tu obra mañana no se interesa entonces la vida de uno de creadores que tienen un ritmo creativo como el de uno tan variado y tan zigzagueante hace que personas como yo tengan que hacer este tipo de grabación y de videos para que quede claro para el futuro quien está interesado si es que hay gente interesada en esta investigación fíjense aquí en esta pieza se ve una pintura de los de los 2002 creo de un ladito se ve también esa fíjense el dibujo ese dibujo conformó esa pieza que ustedes ven ahí que yo estoy al lado miren el tamaño entonces los dibujos se transforman en esculturas aquí está la prueba muy clara mi relación con la escultura del dibujo de nuevo fíjense bien esta estructura puesta encima de una serie de fotografías que hice en Barcelona aquí ya son esculturas en metal todas son esculturas grandes pesadas fíjense que necesito las ruedas abajo y fíjense cómo abordan temas míos del dibujo son esculturas dibujísticas pero con problemas que vienen ya anteriores de la silueta la organización geométrica aquí hay una foto un poquitico más elocuente porque muestra realmente estas piezas ¿no? esta es una pieza esta es una fotografía más actual donde yo ya abordo los objetos diferentes tamaños fíjense la escultura de la izquierda los cuadros ya se va conformando un todo muy bonito esta foto por cierto el año 2019 fíjense estos detalles fíjense cómo las esculturas conforman una cantidad de líneas muy del dibujo pero son estructuras geométricas del lado izquierdo en la parte central se ven unos pequeños objetos muy geométricos y muy de volúmenes separados por colores que forma parte de la investigación que estoy haciendo en este momento fíjense estas son una serie de esculturas bueno ya conocen algunas que la han visto pero las esculturas geométricas que están en la parte superior de la foto son basadas en una ventana del museo de Fine Art de Houston son bocetos dentro del museo que me llevaron a hacer estas esculturas fíjense bien aquí están los bocetos a manos derechas pero estos son estructuras ya muy pesadas soldadas y hechas en base a fotografía de calle ¿verdad? blanco y negro con mi cámara cándida cuando estaba dibujando en el museo entonces se mezcla ya la actividad recuerden que le dije que para mí cada forma expresiva es una manera de vida yo me integro mucho a los procesos plásticos que estoy haciendo y viviendo entonces aquí otros dibujos que fueron posteriormente esculturas y fíjense bien está aquí pueden ver la parte izquierda creo que es un centro cultural creo no es un centro cultural de Houston las pequeñas foticos y fíjense como yo fui desarrollando como fui desarrollando los dibujos y que posteriormente fueron esculturas y van a seguir siendo porque por lo menos este dibujo en particular me interesa mucho estas son fotos hechas en el museo estas son fotografías que luego me dan pie a hacer esculturas de nuevo la ventana del museo y aquí está lo más actual que es lo que estoy haciendo fíjense las repeticiones las siluetas las esculturas fíjense bien esta pieza que les quiero mostrar ahorita es una es como una columna fíjense hojilla de oro quemada sepia y azul aquí está fíjense bien esto está quemado está hecho en madera azul colonial la hojilla de oro quemada en el arte colonial y el color sepia observen de dónde viene eso fíjense a mano derecha una iglesia en México un mural de Bonampak y fíjense la arquitectura como 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 es en México como está pintada entonces a las a las esculturas actuales en alguna de alguna manera se suma esta influencia de lo prehispánico de lo colonial y de las estructuras de las iglesias entonces hay como una continua al retomar por placer y por instinto de donde yo vengo mis esculturas entonces hay que entender esos procesos para poder ver mis esculturas aquí de nuevo el blanco y el negro que me interesa tanto y aquí unas maquetas hechas en Photoshop aquí están como quedan esas piezas esta es una colección además de unos cuadros que me gustan mucho fíjense como quedan las estructuras como unos pequeños edificios al lado del piano fíjense esta pieza que ya la vieron como yo voy recortando las siluetas el blanco el negro las siluetas fíjense bien aquí también ya estas estructuras las siluetas se van dando fíjense bien la misma composición ya para el 2019 estos objetos geométricos blanco negro contorno fíjense blanco negro contorno ya en un formato circular fíjense bloques ya de madera grandes volúmenes fíjense bien estas piezas de la izquierda en el centro piezas blancas sobre blanco fíjense como van apareciendo de nuevo las esto es en la parte central un detalle y de los lados de escultura blanco y negro geometría fíjense bien ya también fíjense hay hay una condición popular digamos que no me interesa que no me interesa la pulcritud es una cosa que está aquí con líneas geométricas una composición un juego un disfrute y a mano derecha ya les aplico color pero vale la pena les muestro estas fotos para que vean las estructuras geométricas y el relieve ¿verdad? observen el efecto de la luz estas son dos fotografías y observen en cómo se van creando claros oscuros geometría que es la misma preocupación que tenía con los dibujos que les mostré primero la física de la luz la composición en blanco y negro en esta foto podemos ver mejor los efectos de la geometría virtual de la luz de la sombra que no es un problema nada nuevo pero que yo lo asumo con mucho placer de nuevo el tema del blanco y negro observen esto es una misma estructura pero vista de diferentes puntos de vista para que se vea su variedad aquí unos detalles y aquí la última fotografía de esta pieza que les muestro porque ahora miren como la tercera parte de este comentario que es que me ha sucedido a mí en el tiempo sin planificarlo ok porque recuerden que yo soy un artista que me he dejado de siempre por el placer y me ha fluido todo es por el instinto que después me puse a leer a documentarme como lo he hecho hoy en día es otra cosa pero fíjense bien como armo yo mis volúmenes los pinto de esos colores que me interesan el azul colonial fíjense todas esas estructuras como hoy en día se convierten en muchos colores en formas de una manera un poco más libre porque el placer de crear sin perder mucho tiempo en la pulcritura de las cosas porque yo no pierdo tiempo para que las cosas se vean digamos pulcras y limpiecitas afortunadamente no me quita tiempo la planificación de esas cosas fíjense bien a mano derecha la silueta que se parece al rostro del hombre de los dibujos los colores a la izquierda le estoy hablando en la fotografía el azul colonial el sepia colonial y fíjense a mano derecha un grupo de obras juntas en el depósito aquí de nuevo estructuras geométricas de formato pequeño fíjense en los colores como yo voy ordenando también a manera de inventario fíjense como yo relaciono el color el diseño con la fotografía en este dibujo en la mano derecha de nuevo los totem la cosa fíjense a mano izquierda como ya el color comienza a ser ya muy importante de nuevo el color la estructura el shape y ahora fíjense bien estas estructuras como se comienza a relacionar todo lo que de donde vengo con lo que hago ahora fíjense estas tres esculturas por cierto esta pequeña escultura que ven aquí en el centro son estas especies de torres que he construido pero con madera del viler del bar que les decía de nuevo los colores otras tres esculturas más también fíjense bien los volúmenes de colores que les había mostrado aquí una combinación esta es la última fotografía ahora yo quiero agarrar unos minutos para mostrarles también recientemente y fui a ver un tren hice una fotografía de tren de los trenes un tren famoso el único tren el tren de vapor más grande del mundo y que está operativo y que pasa por toda la ciudad de los Estados Unidos para que se vea cómo era realmente ese tren hice estas fotografías estaba con un amigo Frank Frank Merkel que es un fanático de los trenes y me llevó y me mostró este mundo bellísimo entonces fíjense bien que estas fotografías las muestro además que aquí se ve mi dominio para qué no decirlo sobre el blanco y negro la composición la escena esa especie de estreza que me dio muchos años estar en fotografía callejera entonces en ese viaje yo comencé a recoger partes que se encuentran en los laditos en el suelo cosas de metal que son de los rieles que están ahí tiradas oxidadas que cuando las reparan las botan ahí mismo y recogí y comencé a hacer una serie de diseños hice una estructura que me encantó este es uno de los últimos proyectos que emprendí que me gustó agarré me traje las piezas en el carro mi amigo Frank me ayudó y armé estas estructuras y este es un proyecto que quiero desarrollar futuro fíjense a mano derecha están los dibujos de qué hacer con los materiales que yo vi entonces yo hago los dibujos y eso yo lo guardo para cuando vaya y me traiga más material poder hacer estos gocetos ahora bien las preguntas finales y ya con esto no los fastidio más y termino ya esta intervención es ¿qué me sucede a mí que establezco estas relaciones en las piezas en diferentes épocas? ¿por qué la presencia de los ojos en diferentes épocas en diferentes? ¿por qué la presencia del tótem en la fotografía en la pintura en la escultura en los tapices de diferentes años siempre está presente? ¿por qué la presencia de la pirámide? esta es una posición de tapices que hay en un museo en Venezuela ahí estoy yo siendo entrevistado pero fíjense que está un triángulo que se los estoy señalando triángulo la pirámide quiero decir fíjense bien la misma del catálogo de la bendanza de Pablo y la misma de una de las pequeñas esculturas a mano derecha una pequeña foto ¿qué me pasa que yo represento el rostro humano? esos son los procesos orgánicos para poder entender el origen de la escultura fíjense bien ¿qué sucede con estas construcciones de pintura? ¿qué sucede con estas construcciones de volúmenes de colores y de cajas de cartón? ¿qué pasa allí? ¿qué pasa? aquí les muestro ¿qué pasa con estas? fíjense en la parte superior de todas estas piezas ¿qué me sucede a mí? ¿por qué yo estoy constantemente en esta simbología que viene de atrás? fíjense estos son cuadros pinturas viejas de hace más de 15 años ¿por qué está presente en esas siluetas oscuras? ¿por qué es continuo? fíjense bien estos dibujos ¿por qué esa estructura se repite? entonces realmente para poder entender mi escultura hay que entender realmente todo el proceso que yo traigo en la construcción del símbolo y en la imagen quiero terminar con esta imagen de un dibujo del año 79 donde se ve el paraguas se ve la contradicción con lo abstracto con lo concreto la composición la rigidez la geometría lo que yo me planteaba allá en estos dibujos por la influencia del dibujo en España aquí ya se había hecho fotografía se había hecho objeto luz ¿qué significa esa silla? entonces estas últimas reflexiones rápidas son claves son respuestas que no son para plantearlas en esta conferencia pero son para entender realmente el origen y el antecedente de mis actuales esculturas muchas gracias de mis actuales si no se ha hecho la imagen se está de mis actuales la imagen de mis actuales Gracias por ver el video.